Buenas tardes familia venezolana, un saludo caluroso para todos los que nos sintonizan el día de hoy. Bienvenidos a su programa Cada Familia, una Escuela, espacio dedicado a los jóvenes y adolescentes de la patria, cumpliendo con la educación pública, gratuita y de calidad en nuestro país. A mi lado se encuentra mi amiga Minangeli y juntos los estaremos guiando en la tarde de hoy. Hola Minangeli, ¿cómo estás? Hola César, gracias por acompañarme en la tarde de hoy. Quiero iniciar el programa dándole a conocer a la familia venezolana que hoy es Martes de Ciencias, dedicada a la educación media general, media técnica y a la modalidad de educación para adultos. Así es Minangeli, también tendremos a las profesoras de la modalidad educación especial y a los profesores del área de recursos para el aprendizaje. Pero antes de comenzar, quisiéramos recordarles que seguimos en la batalla contra la COVID-19, por eso es importante usar las medidas de bioseguridad, como por ejemplo el uso correcto del tapabocas, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón y sobre todo al salir a la calle, tener el distanciamiento físico saludable. Así es César, pero ¿qué te parece si posteamos en las redes sociales las medidas de bioseguridad? En Instagram nos consigues como Cada Familia Una Escuela y en nuestro canal de YouTube como Cada Familia Una Escuela Oficial encontrarás todos nuestros programas. Así es Minangeli, pero ¿qué te parece si damos inicio a nuestro programa con que se celebra, que se recuerda o que se conmemora un día como hoy? 3 de mayo, José Facamejo y la independencia de la provincia de Coro. En Paraguaná, la heroína José Facamejo, sobrina del sacerdote Mariano Talavera y Garcés, en horas de la madrugada del 3 de mayo de 1821, con un puñado de valerosos voluntarios, asalta exitosamente las guardiciones de Parayben y Pueblo Nuevo proclama la independencia de la península y de Coro. Designa una junta profesional presidida por don Mariano Arcaya. Punta Neta llega a las 9 a la población de Mitario, donde es informado de la actividad desplegada por el teniente segundo primera y la heroína Camejo. Ese día las autoridades españolas abandonaron Coro vía Puerto Cumarevo, Puerto Cabello. Interesante ver esta serie de hechos históricos culturalmente significativos para la construcción de nuestra identidad, pero es momento de seguir con nuestro programa. César, ¿qué más tenemos? Bueno, Minangeli, llegó el momento de desarrollar todo el contenido que traemos para el día de hoy dedicado a la familia y a los jóvenes de la patria. Ya nuestros profesores se encuentran en el set para impartir todo su conocimiento a cada una de nosotros. Sean bienvenidos. Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Les damos la más cordial bienvenida a cada familia en una escuela. Les habla su profesora, Cleidy Hernández. Queridos estudiantes de primero y segundo año. Hoy vamos a tratar el tema relacionado a lo que es poblaciones, comunidad y ecosistema. Inicialmente queremos preguntarnos qué es una población. La población es un conjunto de individuos de una misma especie, las cuales van a habitar en un sitio determinado con unas condiciones ambientales particulares. Ellos se van a interrelacionar entre sí y van a dar una familia fértil, una reproducción fértil. Estos individuos van a tener características particulares que les van a permitir a ellos interrelacionarse. Van a verse afectados por algunas condiciones, tanto del clima, la humedad, el espacio del hábitat donde ellos se desarrollen y en la medida en que ellos se interrelacionen van a producir una descendencia adecuada de acuerdo a los individuos que se estén interrelacionando. Ahora, ¿qué es una comunidad? Como dijimos anteriormente, las poblaciones es un conjunto de individuos. Aquí vamos a hablar ahora del congregado de esas poblaciones. Por supuesto, esas poblaciones pueden estar en sitios indeterminados, diferentes, pero ellos se van a comunicar e interrelacionar entre sí. Van a convivir en un área determinada y ellos van a compartir sitios que tengan que ver con la parte de la reproducción, la alimentación y esto le va a permitir a ellos interrelacionarse y producir una diversidad ecológica. Igualmente, las condiciones del ambiente, las condiciones del terreno, las condiciones del hábitat son los que le van a permitir a ellos subsistir y desarrollarse adecuadamente en ese sitio donde ellos se vayan a establecer. Cuando nosotros hablamos de ecosistema, el ecosistema va a estar constituido por organismos vivos que se llama biocenosis, ¿verdad? Ellos, como dije anteriormente, van a estar ubicados en un sitio determinado, en un ambiente determinado, ¿ok? Y ellos allí van a interrelacionarse y van a producir una descendencia fértil. Entonces, ¿cuáles son los tres conceptos que nosotros vamos a manejar hoy? Primeramente, que son poblaciones, luego ese conglomerado de poblaciones van a formar una comunidad y todos ellos van a desarrollar un ecosistema. ¿Por qué? Porque va a haber la interrelación entre organismos vivos con el ambiente, con ese ecosistema. Van a formar ese ambiente y el ecosistema que va a permitir el desarrollo de esos individuos en el sitio donde ellos se encuentren. Mis queridos estudiantes de tercero, cuarto y quinto, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el proceso de gestación de un ser vivo, ¿ok? Primeramente nosotros tenemos que conversar en relación a cuándo se produce. ¿Cuándo se produce eso? En el proceso de fecundación y ¿cuándo es el proceso de fecundación? Cuando se une el óvulo y el espermatozoide, ¿verdad? ¿Qué va a pasar posteriormente cuando se une ese óvulo y el espermatozoide? Se va a formar ese blastocito y ¿qué va a pasar? En el endometrio del útero, en la parte superior, allí se va a establecer ese blastocito y va a comenzar a desarrollarse por el proceso de mitosis, las sucesiones, divisiones que se van a producir, cementación y todos ellos que van a dar origen posteriormente a cada uno de los órganos de ese bebé que se está formando. Existen elementos que son muy importantes para darle formación a ese bebé. ¿Cuál es la primera? La placenta. La placenta se va a encontrar allí en donde el bebé se va a nutrir, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa placenta le va a dar al niño esos nutrientes que él va a necesitar. Igualmente, de ese bebé hacia la madre va a soltar los órganos de desecho para que ese bebé pueda eliminar todas esas sustancias que no le son permisibles para él. Va a estar también el cordón umbilical. El cordón umbilical es muy importante porque él va a estar irrigado de vaso sanguíneo e igualmente le va a llevar a ese niño esa sangre nutritiva con todos esos nutrientes que le va a permitir a él desarrollarse. Va a estar el acnio, que va a ser como una membrana que va a proteger a ese bebecito. ¿Para qué? Para que cualquier golpe que se produzca en el proceso del embarazo, el bebé se mantenga, el bebé esté protegido, ¿ok? Y que va a ser posteriormente también la placenta. Ella va a indicar, allí se van a producir una serie de hormonas. Entre las primeras hormonas que se van a producir es la gonadotropina. ¿Qué va a ser esa gonadotropina en ese bebé? ¿Qué va a pasar allí en ese momento de gestación? Esa gonadotropina le va a dar la información a los ovarios para que no produzca más óvulos. ¿Por qué no lo va a producir? Porque ya está el bebecito allí formándose, entonces no necesitamos más óvulos para ser fecundado. E igualmente le va a decir a ese ovario que produzca más estrógeno y más progesterona ¿Para qué? Para que se vaya nutriendo ese bebé. Nosotros vamos a dividir ese proceso de embarazo en tres trimestres. El primer trimestre va desde el momento de la fecundación y en la semana 8 ya ese bebé está completamente formado. Entonces va a tener los primeros órganos que se van a formar, van a ser el corazón y la parte del riñón de ese bebecito. Entonces ¿qué vamos nosotros a hacer en lo que se va a producir en los siguientes trimestres? Todos esos órganos que el segundo trimestre va a ser desde la semana 9 hasta la semana 26. ¿Qué va a pasar allí? En algunas, en algunas edad, dependiendo del tipo de gestación se puede adelantar o se puede atrasar, pero generalmente podemos decir del 9 al 13 es el primer periodo o el primer trimestre. El segundo trimestre va a ser del 13 al 26. ¿Qué va a pasar allí? Se van a seguir formando, desarrollando cada uno de esos órganos de ese bebé y luego viene el último trimestre que va de la semana 27 hasta la 40. En algunos, en algunas madres se adelanta, puede ser de la semana 36 hasta la 40. Allí ya se puede dar porque el bebé está completamente listo para dar su proceso de nacimiento. Lo único que le faltaría en ese momento para él poder nacer es que sus pulmoncitos estén completamente maduros y bueno, ya en ese momento el médico indicará si está apto o no para la fecha del nacimiento. Entonces, es muy importante que la madre en el proceso de gestación tome los nutrientes necesarios para permitir que ese bebé se desarrolle acorde a cada uno de los nutrientes que se necesita, tanto para la madre como para ese bebé que se está gestando en ese momento. Mis queridos estudiantes de quinto año Ciencias de la Tierra, vamos a conversar en relación a la parte de las eras geológicas. ¿De dónde vienen las eras geológicas? Del antepasado, la era precámbica, la paleozoica, la mesozoica, la cenozoica. En cada uno de ellos hubo la presencia de rocas como lo dijimos anteriormente, rocas metamórficas, rocas sedimentarias, ok, cada una, ígneas, que cada una de ellas fueron formando esos sedimentos cuando hablábamos de las cuencas sedimentarias, ¿verdad? Ellos fueron formando cada uno de los sedimentos, se produjeron el macizo guayanés, los llanos, cada uno de los relieves, ok, que se produjeron en esos momentos producto de cada una de esas formaciones a través de esas eras geológicas que fueron avanzando, fueron produciendo y que dijimos anteriormente que estaban ricas en petróleo, ricas en carbón, ¿verdad? Entonces todo eso, en gas también, entonces todos esos terrenos son muy necesarios en la parte de la minería, en la parte de la agroindustria, entonces nosotros vamos a tomar la importancia de cada una de esas eras que nos van a aportar a nosotros cada uno de los relieves que se fueron formando a través de cada una de esas eras, como las nombré anteriormente, y que permitieron que cada uno de esos relieves se fuesen formando, como tenemos los valles, las montañas, los desiertos, cada uno de ellos se fueron formando. Entonces, mis queridos estudiantes, les voy a en este momento a pedir para proyectar las láminas con las cuales ustedes van a desarrollar en su casa cada una de las actividades en reforzamiento de cada uno de los conocimientos que se aportaron aquí y que le van a permitir a ustedes profundizar y desarrollar cada una de las actividades que están allí. Entonces, se despide de ustedes la profesora Cleidis Hernández, espero que pasen una feliz tarde y desarrollen conjunto a su familia las actividades, sin antes no dejar de cuidarnos, utilizar el tapabocas, el lavado de las manos y más ahora que tenemos las clases presenciales. Se despide de ustedes, un beso, la profesora Cleidis. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos una vez más a Sumarte de Ciencia. En esta oportunidad, acompañado de la profesora Marisa Sala. En este momento, vamos a continuar con el estudio de las reacciones químicas y los cambios que se presentan en ellas. Recordemos que todo cambio químico genera también un incremento o una necesidad de inyectar energía. Energía, en este caso, energía de tipo calórica. Recordemos que hablar de calor quiere decir transferencia, ¿verdad? Un tránsito de energía, un intercambio que va de los reaccionantes a los productos o en casos específicos de productos a reaccionantes, ¿ok? Lo que llamamos reacciones en equilibrio. También debemos recordar que al incrementar, ¿verdad? Al inyectar, a transferir cierta cantidad de calor, hay cambios a nivel de temperatura. ¿Ok? Cambios que nos presenta una clasificación de las reacciones químicas, que pueden ser de tipo exotérmica y endotérmica. Continuamos ya adentrándonos un poco más a lo que es el cambio energético de tipo calórico. El día de hoy vamos a trabajar con dilatación. ¿Qué es dilatación? Dilatación es el aumento del volumen de los cuerpos, ¿ok? En la medida que este va absorbiendo energía de tipo calórica, ¿verdad? Por otra parte, este incremento, ¿verdad? Esta absorción de energía también me provee un cambio de una temperatura. Estos cambios de temperatura pueden presentarse cambios también a nivel de los estados de la materia. Recordemos que los estados de la materia, líquido, sólido, gaseoso, ¿verdad? De la misma manera, la relación que entonces existe entre los cambios de la materia, cambios en la temperatura, cambios a nivel del incremento de calor, esto nos puede dar lo que es la dilatación de los sólidos. ¿Cuándo hablamos de la dilatación de un sólido? Hablamos de dilatación de un sólido cuando éste aumenta su volumen, ¿verdad? Ahora, recordemos que los sólidos tienen todas sus partículas perfectamente organizadas y en la medida que éste va asumiendo, incrementando calor, absorbiendo calor, éstas van, sus partículas se van movilizando, van vibrando con mayor intensidad, lo que quiere decir que ellas se van a separar un poco. De la misma forma, se presentan las dilataciones en el líquido. La dilatación en el líquido la podemos presentar a través del aumento de su volumen, que es mayor el movimiento de sus partículas. ¿Por qué? Porque el líquido de por sí tiene partículas un poco separadas y eso es lo que le da la facilidad de adaptarse a los envases que los contienen. En la medida que aumentamos la temperatura, incrementamos mayor cantidad de calor, estas partículas se mueven con mayor velocidad. Por otra parte, tenemos la dilatación de los gases. Los gases, por supuesto, son partículas que se encuentran muy bien separadas, quieren ocupar no nada más el espacio que lo contiene, sino salir fuera de estos. Lo que quiere decir que en la medida que incrementemos la cantidad de energía calórica, pues estas vibrarán con mayor velocidad, incrementando entonces así su esparcirse en el ambiente y ocupar todo el volumen posible, todo el espacio posible, manteniéndose una presión constante. Y como lo habíamos dicho al principio, la palabra clave es transferencia. Así como se transfiere energía calórica, también transferimos cargas eléctricas. Lo hemos venido mencionando en las clases anteriores. Y es cuando hablamos de las reacciones de tipo óxido reducción. El día de hoy vamos a ver una pequeña experiencia. Una pequeña experiencia que nos permite visualizar qué pasa en una reacción química del tipo óxido reducción o denominada redox. Esta experiencia consiste en permanganato de potasio, que lo podemos visualizar acá. Es en estado sólido, con un color muy característico, que al ser disuelto en agua, obtenemos esta coloración tan llamativa que tenemos acá. Vamos a unir. En esta experiencia la denominamos el colmillo del elefante. ¿En qué consiste? Observemos. Acá vamos a adicionar suficiente cantidad de detergente. Esto lo pueden hacer ustedes igualmente en casa. Detergente líquido. ¿Ok? Adicionamos el permanganato de potasio. Que se encuentra en altas concentraciones. ¿Verdad? Es una solución sobresaturada de permanganato. ¿Ok? Vamos a agitar un poquito. ¿Ok? Para que se mezcle un poco. Y a continuación, adicionaremos agua oxigenada al 30%. Observemos que en la medida que ellas se van mezclando, hay una formación de una espuma. ¿Ok? Una espuma que este me evidencia la descomposición del agua oxigenada con el permanganato de potasio. Es decir, aquí está reaccionando permanganato de potasio con peróxido de hidrógeno. Lo cual es exactamente igual al agua oxigenada. Observemos que tiende a seguir reaccionando. ¿Verdad? Y se le llama el colmillo del elefante porque cuando son reacciones bastante fuertes, ¿verdad? Instantánea, ellas tienden a salir del envase y simulando la forma del colmillo de un elefante. Esto quiere decir que aquí hay un intercambio de reacciones de electrones donde transfiere, ¿verdad? De un elemento a otro. Por otra parte, este tipo de reacciones también es tomada en cuenta desde el punto de vista de la química orgánica con el estereato de sodio, cuando tenemos también la presencia de la saponificación. Amigos, te invito entonces para repasar este contenido a realizar las actividades que te tenemos propuestas. De esta manera, conceptualizas y enfatizas aprendiendo un poco más sobre la ciencia. Bienvenidos y te esperamos en una próxima oportunidad. Buenas tardes, familia venezolana. Bienvenidos a su espacio Cada Familia, una escuela. Hoy, 3 de mayo, como todos los martes, acompañándonos en esta hermosa área de formación como lo es física. Familia venezolana, estudiantes, ya en la recta final de este año escolar 2021-2022. A esos futuros bachilleres, de verdad, ya en este momento, esas felicitaciones y esos ánimos para seguir y culminar con éxito su año escolar y obtener esa gran meta como lo es su título de bachiller. El día de hoy estaremos hablando sobre fluidos. ¿Ok? Fluidos. Ustedes dirán, profe, ¿tendrá que ver con movimiento? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque los fluidos nos ayudan, ¿verdad? A equilibrar y a poder observar los movimientos con precisión. Para eso, vamos entonces a ver la lámina número 1, que es la definición de fluidos. Dice que los fluidos pueden moverse o fluir en distintas maneras. El agua puede fluir suave y lentamente en un arroyo, camino o a una cascada. Fíjense, en la segunda lámina, ¿ok? En la segunda lámina, tenemos entonces el ejemplo de cómo es la fusión y vaporización del agua. ¿Ok? Y la condensación de ambos para ver lo que es el fluido. Profesor, pero es que usted está hablando del aire, las nubes, tenemos un espacio abierto. Pues los fluidos también se pueden dar en comprensión a través del aire. En la siguiente lámina, ¿ok? Tenemos entonces el movimiento de fluido en nuestra represa El Guri. Todos las conocemos, las hemos mencionado. Y en nuestra página web pueden encontrar toda esa información con referente al movimiento de fluido El Guri. Ustedes dirán, profe, pero ahí no tenemos un fluido. Claro que sí, porque tenemos dentro, genera, ¿ok? Toda esa electricidad que nos llega a nuestro hogar a través de turbinas, a través de una serie de herramientas. Y ahí podemos ver el fluido tanto de aire como del agua. Fíjense, en la siguiente lámina tenemos el esquema de su funcionamiento. Como pueden observar, pueden ver en esa imagen la turbina. Dice, medición de flujo por ultrasonido. Tenemos entonces el movimiento del agua o el agua en movimiento. Fíjense, acá tengo la siguiente demostración. ¿Ok? Tenemos acá un recipiente con agua y tengo acá una jeringa. ¿Ok? ¿Qué hace? Esto es la represa, ¿ok? Como un ejemplo del agua. Está en constante movimiento. Y acá tengo entonces lo que es el canal que lleva entonces el agua. Fíjense. Otro ejemplo que podemos tener, en este caso, con esta demostración que tengo acá, son el fluido en ondas. Como pueden ver, si yo acá, vamos a ponerlo para acá para que puedan observar bien. Tengo acá una gota de agua. El agua está equilibrada, o sea, sin movimiento. Sí. Ahí pueden observar, ¿verdad? Las ondas que se disparsen dentro del recipiente a través del fluido. ¿Bien? Tenemos entonces otro ejemplo que es el de comprensión. Tenemos fluido, ¿ok? De aire. Fluido de aire. Si hablamos de comprensión, colocamos el dedo acá y podemos observar que ahí se está comprimiendo el aire. Este tipo de comprensión, ¿ok? Si lo colocamos acá, lo podemos ver en los amortiguadores, ¿verdad? De los carros. Los que han observado los pulilavados, donde hacen pulilavados en movimiento, giratorio, ¿ok? Es a través de esto, de la comprensión del aire que amortigua para que se dan como amortiguadores, ¿ok? Profe, otro ejemplo que podamos observar en casa. Movimiento de los fluidos en nuestra nevera, en el baño, en los fregaderos, ¿ok? Que tenemos ese tipo de fluido. Bien. Es importante destacar que el movimiento de fluido o el estudio de los fluidos no solamente es dentro de la área de física. Tenemos el movimiento de fluido en química, ¿ok? Química, física, como estamos hablando ahorita, biología y otras áreas como ciencias de la tierra, ingeniería hidrolética, mecánica, entre otras, ingeniería o esas ciencias de gran profesionalismo. Bien. Entonces, tenemos ahora las actividades para tercer año. Dice, explique y represente el diagrama de la hidrodinámica. Pueden obtener como ejemplo la lámina que les mostré sobre, ¿ok? El esquema del funcionamiento del fluido del agua en la represa del Guri. Como pueden observar en la lámina, esa misma imagen la pueden obtener para realizar esta tarea y explicar el funcionamiento de esa actividad. Ahora vamos con las actividades para cuarto y quinto año. Se muestra en la siguiente lámina, como pueden observar en pantalla, los links de los videos que ustedes van a buscar en su navegador, en su portátil, en su computador en casa. Luego de ver el video y abrir ese link, van a realizar un experimento junto con tu familia y luego en blanco narrar tu experiencia. Les especifico que no va a haber un video en esta clase en el aire. Solamente ustedes van con ese link, van a buscar en su navegador y introducen el link y les abre el video. En el mismo van a observar diferentes espacios y el movimiento de fluido. Y en el otro video van a observar diferentes movimientos, pero no les van a especificar qué tipo de fluido están observando. Es donde ustedes van a narrar esa experiencia, explicar que en el siguiente video se observaron tres o cuatro movimientos de fluido, la cual pertenecen a si son de compresión, si son de aire o son de movimientos alternos. Bien, fíjense, acá tengo otra demostración donde tenemos este cilindro, que es este envase, y acá tengo un movimiento de agua. Yo los voy a introducir en el siguiente cilindro y en casa, en familia, están observando, me van a decir qué tipo de fluido se está observando en el siguiente recipiente, que es el que está acá. Bien, en casa observaron que se hizo, o se pueden observar, algunas burbujas, y mientras se estaba introduciendo el agua en el siguiente cilindro, se observaron varias olas. Entonces, podemos definir acá que el fluido, como lo decía en la definición, se puede mover en cualquier dirección a través del agua. Tenemos entonces el primer movimiento, que fue cuando sale del recipiente superior, al recipiente que está acá. Ese es un movimiento. ¿Ascendente o descendente? Muy bien, es descendente porque va de caída libre. Entonces, como pueden observar, podemos relacionar esos movimientos que ya hemos estudiado en los diferentes referentes teóricos, y luego, en este espacio que tenemos acá, tenemos un agua estática sin movimiento. ¿Hay un fluido? Sí hay. No se puede observar porque está en comprensión. Ahí está constantemente en comprensión, y llamamos entonces fluido en comprensión. Bien, entonces, jóvenes, familia venezolana, hasta acá nuestra clase del día de hoy, invitándolos siempre a mantener ese amor por nuestra educación, por nuestra patria. Recuerden que estamos en el desarrollo del reto del amor a la lealtad, a nuestra patria. Sigamos adelante, y bueno, será hasta la próxima clase el próximo martes. Así que, chao familia venezolana, nos vemos. Muchas gracias a todos los profesores por ayudarnos a comprender un poco más sobre estas materias. Pero ha llegado el momento de presentar a las profesoras de la modalidad Educación Especial, con sus orientaciones de adaptaciones curriculares para los jóvenes y adolescentes de la patria. Bienvenidas. Hola, muy buenas tardes. Sean nuevamente bienvenidos al segmento de Educación Especial de su programa Cada Familia Una Escuela. Soy la profesora Ebenin Álvarez, y es un placer acompañarles nuevamente a través de la señal de VIVE TV para brindarles algunas recomendaciones, orientaciones y adaptaciones curriculares que permitan garantizar la atención educativa integral de la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad que se encuentre integrada en el nivel de educación media, así como para los participantes de los talleres de educación laboral a nivel nacional. Hoy es martes de Ciencia y Salud, y desde el área de formación de Ciencias Naturales, se ha orientado la elaboración de un afiche sobre los ecosistemas. Aunque suene sencillo hablar de lo que es realizar un afiche, es importante tener en cuenta ciertos aspectos formales que debe tener este tipo de estrategias a la hora de que los elaboremos en el contexto educativo, en el contexto de lo que es la escuela, el liceo, el bachillerato, la educación media. Vamos entonces a ver en la lámina cuáles serían esos aspectos formales que debemos cuidar a la hora de hacer un afiche. Lo primero es la imagen. Se trata de un dibujo o ilustración que ayudará a enfatizar el propósito de este afiche. Luego viene lo que es un eslogan, que se trata de una frase breve y concreta, precisa, que entrega el mensaje que queremos dar a través de este afiche. Luego podemos colocar datos, que sería una información corta que respalde lo que estamos diciendo. Podría tratarse de una cita de algún personaje influyente o de una cifra estadística, pero siempre bien concreto y preciso. Luego tenemos lo que son los textos, que deben ser cortos. No se trata de explicar o desarrollar un tema. Se trata de generar un impacto visual y llamar a quien lo lee a tomar una acción. Antes de continuar con el contenido y con los referentes teóricos prácticos del día de hoy, los invito a ver nuestro video tutorial en lengua de señas venezolana de la mano de la profesora Yoli Bela Ponte. Hola familia, para el día de hoy tenemos las siguientes palabras claves en lengua de señas venezolanas. Afiche Energía Temperatura O Satélite Simón Bolívar Muchísimas gracias profesora Yoli Bela por traernos día a día cada una de estas palabras claves que debemos practicar en familia para que podamos apropiarnos de ellas. Vamos a continuar entonces con lo que han sido los referentes teóricos prácticos abordados el día de hoy desde las diferentes áreas de formación. Vamos ahora a ver el caso del área de formación de biología. El referente teórico práctico que ellos abordaron el día de hoy fue el desarrollo fetal y embrionario, orientándose la elaboración de un álbum con diferentes fases de lo que es este desarrollo embrionario y fetal. Ellos proponen que se realice utilizando dibujos, pueden ser también fotografías, imágenes de revistas, programas, podemos hacerlo de forma física, pero también podemos hacerlo de manera digital utilizando programas como Office, como Open Office, herramientas como PowerPoint o los editores de presentaciones. Ahora bien, cuando hablamos de este tipo de representaciones visuales, las mismas son ideales, por ejemplo, para la población con la condición de autismo y la población con deficiencias auditivas, ya que las imágenes les permiten contextualizar y apropiarse de mejor manera de ciertos contenidos, que podrían parecer un poco abstractos. Pero en el caso de la población con deficiencias visuales, suele resultar entonces un poco complicado, podría generarnos confusión de qué manera podemos abordar esta estrategia para este tipo de población con deficiencias visuales. Así que en la próxima lámina quiero darles algunas ideas o sugerencias de cómo podríamos hacerlo. Veamos entonces, lo primero sería delinear. Vamos a utilizar materiales como, por ejemplo, pavilo, silicón, plastilina y algunos similares para repasar con estos materiales los bordes más significativos de las figuras que estamos representando a través de las imágenes. Esto ayudará a que a través del rastreo, el estudiante con la deficiencia visual pueda hacerse una idea de cuál es el contorno de esa figura que estamos representando. Luego están, por supuesto, los modelos. Es una adaptación curricular muy sencilla, muy frecuente, que simplemente consiste en cambiar las representaciones visuales a través de imágenes por modelos que se pueden hacer con plastilina, pero también se pueden hacer con material de provecho. Al ser tridimensionales, o podemos hacerlo de forma tridimensional, esto ayudará al estudiante con deficiencias visuales a comprender de mejor manera lo que estamos elaborando, pero además le ayudará a explicar a sus compañeros y que sus compañeros puedan entender lo que él quiere explicarles. Lo otro sería colocar texturas. Las texturas de diferentes materiales, como pueden ser, por ejemplo, cartón de diferente grosor o de diferente textura, lijas, pedazos de alfombra, el mismo pabilo o estambre, colocarle diferentes texturas a diferentes áreas de ese dibujo o de esa imagen. Por ejemplo, podemos usar un cordón grueso para representar lo que es el cordón umbilical, y eso va a ayudar a que a través del rastreo el estudiante con deficiencias visuales pueda hacerse una mejor idea de las diferentes partes que se representan en esa imagen. Ahora bien, en relación a lo que es el área de formación de ciencias de la Tierra, el referente teórico práctico que ellos abordaron el día de hoy fue la historia geológica de Venezuela. Un referente, además, bien importante y bien interesante, que permitirá a nuestros estudiantes conocer el origen de algunas de esas riquezas naturales de las que tanto hablamos y que tanto nos han beneficiado a lo largo de nuestra historia. Será importante, en especial para la población con la condición de autismo, utilizar mapas, representaciones visuales geográficas, para que ellos puedan ubicarse en ese sitio o en ese lugar geográficamente que les estamos mostrando o del que les estamos hablando. Por ejemplo, las riquezas relacionadas con el petróleo están principalmente en el estado Zulia. Para ellos eso de imaginarse el estado Zulia puede ser complicado, pero si tenemos un mapa y tenemos delimitado el estado Zulia, ellos tendrán una mejor idea de lo que estamos tratando de explicarles. Es recomendable, por supuesto, el uso de material tangible, como las rocas, que pueden representar distintos tipos de material geológico que se encuentran en nuestro país. Y bueno, así hemos llegado al final del segmento de educación especial por el día de hoy, esperando que estas orientaciones y recomendaciones les ayuden a acompañar los procesos educativos de nuestros jóvenes. Y por supuesto, recordando siempre que ser diferente es algo común. Muchas gracias a todas las profesoras por acompañarnos la tarde de hoy. Recuerden que si quieren profundizar en este y otros temas pueden visitar la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que se encuentra aquí en pantalla. Y ahí pueden acceder al enlace de su programa favorito, Cada Familia, Una Escuela. Pero Minangeli, llegó el momento de seguir con nuestro programa con el segmento favorito de muchos y es Recursos para el Aprendizaje. Muy buenas tardes a toda nuestra familia venezolana y a nuestros estudiantes que nos acompañan en la tarde de hoy. Dándole la bienvenida a nuestro profesor Reinaldo Rodríguez. ¿Cómo están, profe? Bien, ¿y tú, Isa? Bueno, lo invitamos a nuestro set de Recursos para el Aprendizaje del Área de Ciencias Naturales, Biología y Ciencias de la Tierra. Ya que en el día de hoy, profe, vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver mucho con las relaciones sociales, con las relaciones personales y con las relaciones intrapersonales. Y por esa razón me tomé el atrevimiento de invitar al profe, ya que el hecho de relacionarse socialmente, personalmente, tiene que ver mucho con el estado biológico del cuerpo humano. Exacto, y que es esta dualidad de género, ¿no? No necesariamente que lo vamos a tratar un poco las hormonas para las niñas, para las mujeres, no es igual que al de los hombres. Y por eso es que algunos hombres, a veces decimos cuando estamos con las mujeres, me dejan a regañar hasta las productoras de aquí. Pero uno lo dice con gracia, ¿no? La cuestión también es el chiste, esta mujer está hoy hormonal, algo le está pasando que está cambiada, o también hay hombres que tienen mal humor, que tienen mal carácter, entonces dicen, ay, este como que tiene algo. Bueno, vamos a hablar un poco de eso de la tarde de hoy. Vamos a conocer el por qué surgen esos distintos estados emocionales y psicológicos en nuestro cuerpo. Y que son estados que determinan, como lo dije al principio, las relaciones entre los seres humanos, entre las personas, entre las familias. Y es un tema donde papá y mamá deben estar muy atentos, porque quizás tú tienes a tu hijo en tu casa que es adolescente, que es un tema que influye principalmente en la adolescencia, porque ya para entrar en el tema, en la etapa de la adolescencia, el cerebro está en su remodelación. ¿Sabes? El cerebro ya no está totalmente formado. Creemos que el niño, desde el vientre, sus órganos se desarrollan, pero en el proceso de la infancia hasta la adolescencia, principalmente el cerebro, el cerebro termina de desarrollarse. Exacto, y que eso tiene que ver con el efecto que tienen las hormonas en el metabolismo, en el desarrollo fisiológicamente, hablando del cuerpo. Pero, ¿cómo se da esa dinámica en el cerebro, esa dinámica de que el cerebro comienza a remodelarse? Fíjense que, como podemos ver, la imagen en pantalla, ahorita en pantalla vamos a proyectar una imagen donde se ven las conexiones neuronales. En la etapa de la adolescencia, las neuronas están 100% activas, es decir, que la conexión entre una neurona y otra, es decir, la transmisión de energía de una neurona a otra, es netamente acelerada. Y por el hecho de estar netamente acelerada, como lo podemos ver en la imagen que tenemos proyectada en pantalla, esa transmisión de energía entre una neurona y otra, permite que los nervios que componen el cerebro comiencen a cablearse nuevamente y armar nuevas conexiones neuronales. ¿Ok? Sí, otra cosa que es importante de lo que dice Isabel, muchachos y muchachas, es que el cerebro, tenemos este mal criterio de decir que el ser humano usa el 10% de su capacidad. De su capacidad intelectual. Nosotros usamos el 100% del cerebro, muchachos. Eso parece que son cosas del pasado, pero las hormonas ayudan no solo a la parte del conocimiento, a la lectura, a los ejercicios, al basquetbol, al fútbol, que les gustan a algunos muchachos, la natación, el kick in ball, no es nada más para eso, es también para lo que son las funciones vitales, como es respirar, como es el corazón, el pulmonar, la digestión. Entonces, eso también, muchachos, tiene que ver con todas esas hormonas que están en nuestro cerebro teniendo una función específica y esa función específica es lo que hace que las dendritas, que es esa interconexión entre neuronas, entre una neurona y otra, haga contacto y se dé de alguna manera esa manera eficiente de comunicarse entre una y la otra. Entre una neurona y otra. Y fíjense, chicos, ¿cómo controlar o de qué manera aprovechar ese desarrollo? Porque en la etapa de la adolescencia, muchachos, profesor Reinaldo, en la etapa de la adolescencia, como les dije al principio, el cerebro se está remodelando. ¿Para qué? Para concretizar su desarrollo hasta la vejez. Es decir, que cuando termina esta remodelación en la etapa de la adolescencia, que esta viene culminando a los 18 años, en alguno a los 19 años, ya cuando termina esta etapa de remodelación, ya él queda totalmente listo desde la adultez hasta la vejez. Exacto. Y que la otra cosa es estos efectos de los vicios, ¿no? La nicotina, el azúcar, todo eso que de alguna manera... tiene efectos sobre el desarrollo del cuerpo y del cerebro. Y del cerebro. Entonces, muchas de estas empresas privadas que venden estos productos que uno consume normalmente, tienen un efecto secundario en ese desarrollo metabólico, en ese desarrollo cerebral, y es precisamente lo que hace que, bueno, que en la adultez o adulto mayor o en la vejez, empiece a haber esa cresta, ¿no?, bajando la salud. Bueno, tenemos problemas de tensión, problemas arteriales, paros cardíacos, problemas respiratorios, porque en el proceso de la adolescencia... De la adolescencia. ...y la adultez, que debiste haber madurado tu cuerpo de una forma sana, correcta y adecuada, bueno, te fuiste por los vicios. Exactamente. Hiciste cosas que no debiste, madrugaste, te fuiste a muchas fiestas, tomaste mucho alcohol. Exacto. Y eso tiene su efecto, no en el momento, pero sí en el transcurso del tiempo, que al momento de llegar a la adultez o a la vejez, empiezas a tener esos problemas de salud. Comenzamos a... El ser humano comienza a tener efectos secundarios que no son nadamente saludables. Pero, ¿cómo mitigar o cómo controlar eso? Fíjense que en nuestro cerebro, ¿sí? Podemos ver puesta en pantalla una imagen del cerebro. Y el cerebro está compuesto en su núcleo central por un órgano llamado el hipotálamo. Dentro del hipotálamo tenemos una glándula llamada la glándula pituitaria. Y dentro de esa glándula pituitaria se concentran las segregaciones hormonales. ¿Cuáles son esas segregaciones hormonales? Voy a hablar de una sola por cuestiones de tiempo. La oxitocina, que es la hormona de las relaciones sociales, de las relaciones sexuales y de las relaciones tanto intrapersonales, interpersonales. Es una hormona que si en la adolescencia con nuestra actividad cotidiana no logramos controlar, no logramos controlar esas segregaciones, como lo dijiste desde el principio, Reinaldo, la persona en la vejez va a tener problemas secundarios. Por esa razón, en la tarde de hoy, les quiero sugerir un cuadro descriptivo, el cual vamos a poner ahorita también en pantalla, donde se describen cada una de las hormonas y la actividad que debemos realizar para controlar, equilibrar las segregaciones hormonales de cada una de esas hormonas. Entonces, para cerrar, les recomendamos, padres, madres, si les interesa este cuadro, tómenle una foto, guárdelo, tómenlo en práctica. ¿Por qué? Porque en la etapa de la adolescencia, a veces, quizás mamá, papá, no sabes por qué tu hijo está tan apático, porque tu hijo no quiere realizar actividad física, porque no quiere ayudar en casa, porque está tan triste, tan depresivo. Entonces, es una cuestión que las hormonas condicionan nuestro estado psicológico y emocional, y aún mucho más en la etapa de la adolescencia. Entonces, espero que les haya servido de gran provecho la tarde de hoy. Les invitamos a visitar nuestra página de Cada Familia en la Escuela, el canal de YouTube, y que no pierdan la conectividad con nosotros. Hasta la próxima semana. Chao, muchachos. Chelina. Y de esta manera hemos culminado por la tarde de hoy. Pero primero, quiero agradecerle a todas las familias venezolanas que nos estuvieron acompañando durante esta jornada para la formación de los jóvenes y adolescentes de nuestro país. También, no debemos olvidar agradecer a cada uno de los profesores que nos acompañaron en la tarde de hoy e impartieron sus conocimientos con cada uno de nosotros. Así es, César. Pero recuerda que seguimos en la batalla de la COVID-19 y debemos continuar con el uso correcto del tapabocas, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, y si salimos, mantener un distanciamiento físico saludable. Pero, Minangeli, ¿qué te parece si le recordamos las redes sociales a cada uno de nuestros televidentes de nuestro canal Vive TV? En Instagram nos consigues como Vive TV Oficial, en Facebook como Vive Televisión, en Twitter como arroba Vive TV Oficial 1, y en nuestro canal de YouTube nos consigues como Vive TV Oficial. Pero, ¿qué más nos falta, Minangeli? César, nos falta invitar a todo nuestro público a que nos sintonice de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde por tu canal Vive TV. Y por tu programa favorito, Cada Familia Una Escuela. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!